El próximo domingo 2 de julio, a partir de las 12 del mediodía, se disputará la primera Canary Bowl en el campo municipal Cristóbal Herrera de la Villa de Ingenio. La misma enfrentará al equipo de los Gran Canaria Templar, líder de la Liga Regular, el cual ha ganado todos sus partidos disputados hasta ahora contra los Skating de Tenerife, segundo clasificado de dicha Liga Regular. Dicho choque, el mayor evento de fútbol americano vivido en Canarias por el momento, será un gran espectáculo al más puro estilo americano y no faltarán las Jet Líder. Para animar el partido, la cantina para los correspondientes refrigerios, merchandising publicitario, música y muchas sorpresas más, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de partidos anteriores en el municipio, deporte actualmente en pleno auge.